La prevención de la violencia y la delincuencia es uno de los objetivos de la nueva alcaldía en Usulután. Por eso construiremos el Polideportivo Usuluteco, para que nuestra juventud tenga oportunidades de esparcimientos y así divertirse sanamente. Con la nueva alcaldía de Arena en Usulután, haremos la diferencia, porque somos gente de trabajo a tu servicio. Vota por Arena.